Es que es más cómodo para uno o no? Pero es que uno sube menos y es más limpio Ahora es como un muchachillo y nada más de peluca así ya Quieren que es una peluca? Si acaso se cortan por los lados y me llevan la cabeza Tengo muchas veces en el pelo, dale Yo soy el único estúpido que se mete con crocs en la jungle Aquí usted también los ha revisado los palillos? Si Ah si, eso que es un corteza? Madero negro no? Ese era el de los cocobolos Ok, que hay otro? Tiene el secal, está en el secuelito Es el medio de ahí la calma Si No, es de hace poquito y ya menos Si, tal vez Una vez cada dos meses Usted que dice Si Si Porque Si Yo les entiendo a todos Que hay todos en el secuelito Todo va a acabar el secuelito Ajá Aquí Vean Por aquí Por aquí para arriba Estaban en este pico ¿Los kilos? Si Estaban para acá Esto que era? Un que? Gabriel El que es este Ajá Ahí tendré uno Usted me dijo a usted Ah, un higuano Un higuano Un higuano Qué bueno Pero, ahí está arriba Aquí los ocho Y ahora le digo Porque yo creo que hay una rama Hay que darse un juego A pie alas ¿Esto es un kira? Si Para que los de hechas hoy Debe estar ramas aquí Que ahora En la calle se duele Si, tal vez aquí si Ahí ya llegamos a la calle casi Si Ahí vamos a salir a la calle Ok Me parece excelente aquí Si 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 Aquí, todo aquí lo vestí El punto Ok Ok Si 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 Ok Ok Perfecto Aquí lo vamos a ver Aquí sembramos los coca bolillos Drabad para adentro Los coca bolillos, si ¿Aquí? Y yo me fijé ahí abajo ¿Usted me decía? No, ahí no hay mas ¿Usted me decía? Que a usted le parecía que Ahí metió otro Si, yo hice dos carriles yo anduve ahi yo me metí ahi tal vez me confundí cacao este cacao tantos árboles podríamos sembrar aqui igual es bonito esta va a andar en cacao muy sombrero no yo estaba preocupado por la lluvia pero yo veo que todo el suelo es que en santana no ha lluvido nada entonces yo pensé pero se me olvido que aqui siempre llueve mas pero igual para ustedes esto es un invierno seco ah ya estamos julio ya estamos julio que monton de tierra apañado esto increible eh y 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